Cabaña cariñosa Uy, donde están las cariñositas seguro Donde está Cabaña Cariñosa Estación, y cuál es la estación de olvido Voy por allá para curarme Gracias por compartir, muchas gracias Me atacaría A ver, sigo buscando Mira, justo a donde voy Para buscar un pergamino de fútbol Estoy ahorita un poco Mal de la garganta Se podría decir No sabría explicarte la verdad Un jueguito, un jueguito No pido más Ay, ¿qué hice? ¿Para dónde iría? ¿Dónde estoy? Ay, mira ¿Ya está? Pero es que siento algo raro en la garganta No Siento que si grito La voy a malograr O sea, estoy En esa onda Ya está Buenísimo Ya, ahora Recorre cierta distancia Hay otro Me voy a morir Me voy a morir Ni calabo No Me voy a morir Y T線 grande Es Mis Me voy a morir Ay, 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 aquí hay alguien Instagram te permite ver todo Hola, Julia Martínez, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ay, Dios ¿Qué cosas digo? Yo parezco a César Acuña Reúne pergaminos y dominios en partidas distintas Casi Orlando, no vas a preguntar nada Te salió en la ruleta, pregunta lo que quieras Es a fin de mes Me movió Ahora no tengo Ahí está, justo al que estaba buscando Por aquí Por aquí Los elementos Porque lo tengo que llevar al mismo tiempo Ahora quiero tierra Ya ves si era aquí Ya, adiós Entiendo muy bien, la verdad No lo entiendo Pero ya Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Ya Voy a seguir, voy a seguir Ajá Voy por allá Allá, por acá Voy por allá Por acá Creo que estaba A ver Por si acá Ya, ¿y cuál es arma de cuerpo a cuerpo? Alguien me podría decir ¿Cómo sería un arma de cuerpo a cuerpo? ¿Sería esto? Cuchillos Esas cosas, ¿no? Acá no hay cuchillos Ayayayay Pero allá A ver Si me quedo No, 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 no. Qué buena, qué buena que soy. No tengo escopeta. Ya no importa. Insignias, eso le da el Zucaritas. Dile a Zucaritas, no a mí. Y a ver, tierra, tierra, tierra. Por aquí era, ¿no? No, hay muchas personas, me van a matar. Sería en vano esta partida. Rue una perca. No, vamos a matar. No, 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 no. Este es Zoom. A ver esto. Me vienen a compartir, reaccionar, ya saben, ya saben lo que toca. Solo voy a distraerme ahí, nada más. Celos a ustedes. Así que sí, eso es si le sale en la ruleta. Si le sale chiste, le... Ya, terminé mi conchita, ahora sí. Ahora tengo sed. ¿Alguien me envía alguna gaseosita helada? Sí. Más fácil con este. Con algún vehículo o algo, pero todo era un amortiguo. Ah, ese es muro de piedra, pues. Ya. Ese es muro de piedra, yo la otra vez lo hice. Y no me lo ponía. 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 ¿Sabes qué? ¿Y dónde rayos está la cabaña cariñosa? A ver, Orlando, ¿dónde es? Mándame la dirección a tu point, por favor. ¿Dónde están las cariñositas? ¿Dónde están? Y ahora es la cabaña. Ahí abajo. Ahora el otro estará por acá. ¿Dónde está la cabaña? ¿Dónde está la cabaña? Sí, si tuviese el flema en la garganta. No siento que me pica Tampoco O sea, es que está extraño Creo que está bugueado Para esto, sí Termino esto Qué feliz, qué feliz estoy Vamos, vamos Solo esto, solo esto Ahora sí Acá estará Claro, porque solo me falta Determin y comida Y eso solo te sale en esta o también acá? Solo me sale en Instagram ¿Verdad? ¿Y cómo sería Arma de cuerpo a cuerpo es esto? Claro, porque armas de cuerpo a cuerpo Son cuchillos Pero tu cuenta está marcada como spam No sé por qué Y tu cuenta de Instagram También está marcada como spam Como yo tengo eso De ese cuenta O es porque Realizas actividades sospechosas Con tu cuenta Por eso se te marcan como Como este Como spam No sé por qué Hola. ¿Qué tal? Tendría que hacer otra para que se complete, ¿verdad? Ya me ganó otra madre. Están yendo muchos hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estuve en el canal de difusión de una DJ famosa y sacó todas las cuentas fake. A ver, déjeme ver si alguien está hablando. No tengo celular ahorita para ver comentarios, así que voy a tener que intercalar. En teoría es esta, es esto de aquí. No, 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 no. Es que tengo una misión Dudo que tengan fuego Son solo eso Después Podré jugar tranquilamente Tu juego Creo que era Rápido Ahí, ahí Muchas gracias Orlando A ver, regreso Mira, disponible A ver si Solo me falta el chakra de luz Solo me falta Ay, creo que se hacía más fácil Ay, no, no, no Preguntas, mi señoría ¿Estás seguro? Mira que después no digas que Te está con la ruleta Ok Rápido, mi cielo Ay, hay alguien ahí No, por aquí no hay ninguno ¿Alguno cerca? No, no, no No, no, no Ah, voy a bajar, mira, mira, sí. No, no perderé mi corona por ti. Estoy, gracias. Si estuvieses en mi cuerpo lo podrías entender. No, no sé cómo explicarlo, eso solo es algo que sienten ahí. Y ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Espérate, esto se hace con eso, ¿verdad? Ah, qué buena. Sí, voy a ver. A ver, esto va a conectar. Ay, mis misiónis. ¿Qué me falta? Esto. Ay, fuego. Me falta uno después. Voy a hacer la noche de lindis. Ay, lindos, hola, lindis. ¿Qué juegan? Julio, estoy jugando Fortnite. No. ¿Este evento se termina en seis horas? No, no. No, ¿verdad? Ya no puedo, caridad. Desde que te fuiste. No puedo respirar. Sí. Villitos, me voy a retirar, ¿ok? Me duele mucho la garganta. No puedo seguir hablando. Diciendo que voy a gritar si pasa algo. Ya, rápido. Dejo esto. ¿Y cómo dice? Pregunta lo que quieras. Puedes preguntarme lo que quieras sin censura, Orlando. Vamos, dale. Dale, tú mismo eres. Hola, Emokira. Gracias por tu reacción. Muchas gracias. Pero, ¿por qué? La verdad, no lo sé. Pero, o sea, es como que... Ay. Cuando hablo bastante, o sea, cuando hablo constantemente, ahí siento más incidentes. Están bienvenidos a un nuevo stream. Mi nombre es Marceline. Bienvenidos, mis chitos. Chitos. Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Aquí sigo mal de la... Ay. Para ver si escribiste algo, ¿ok? No me queda otra que... Ay, 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 ay. Tendría aire, me faltaría fuego y agua. Ay, qué difícil. ¿Alguna dexametasona? Eso sí he tomado. No, no, no. A ver, espera. No tengo la cosita. ¿Cuándo? ¿Por allá? No sé por dónde voy, pero... A algún lugar iré. ¿Esto qué será? Ah, escopeta. Esa me va mejor. Esa va más con mi personalidad. No, de verdad. No conozco el mapa. No sé qué corresponde. Esa me va mejor. Quisiera confesar que estoy golpeada. No sé qué corresponde. No sé qué corresponde. Quisiera confesar que estoy golpeada. Esa me va mejor. Ay, no puedo decir una tontería. ¿Qué hay alguien? Ay, no está. ¿Es posible que los... Que los templos cambien de lugar? Es difícil solo pasar el rato. ¿Qué va para pasar el rato? Pero esto se siente bien. Ya voy a ir de frente. Ay, era para que ir a cerrar. Soy uno más grande. Ay, no le di. ¿Cómo es que no me da? Estoy en su cara. Bueno, bueno. 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 ¿Está bien si agarro eso? Como un gran descubrimiento el día de hoy. Esta arma me ha encantado. Te lo juro. Ah, es tu otra cuenta. Jesus. Claro. Porque tenés el único. Con eso. Con la música terror. ¿Para dónde voy? ¿Para acá? Me voy por aquí. ¿Qué? Ahora quien huye ¿Por qué no me lo marca en el mapa? Está un poco raro Sospechoso O no será Creo que ¿Dónde está el mapa? Que te permite ver Si la misma persona se ha creado otro